Llegamos a un punto límite en el que ya no tenemos los fondos necesarios para poder mantener el programa Flote, por lo que básicamente lo que venimos es a solicitarle al Consejo Municipal que nos brinde una opción o que nos brinde una respuesta a lo que nosotros estamos solicitando para poder mantener el programa durante el tiempo que sea necesario para que la asociación firme el contrato adecuado. Esta era la situación que vivían los guardavidas en el Cantón de Osa, prácticamente no tenían recursos. Por esa razón acudieron al Consejo Municipal de ese cantón con el fin de tener fondos para seguir trabajando. Al salir la reunión salieron satisfechos porque van a contar con ayuda económica para mantener el programa. Vieron la noticia de que pronto estarán aprobando, adjudicando el contrato por los cuatro guardavidas que estábamos solicitando. Esto es un panorama muy bueno para nosotros porque ya dentro de aproximadamente dos meses o antes podremos contar con los fondos que necesitamos para poder seguir con el programa. Esto para el bienestar del Cantón de Osa, para los turistas que nos visitan, van a seguir contando con la seguridad nuestra. De momento vamos a buscar una solución rápida para poder mantener el programa durante estos dos meses que se avecinan, que tendremos que esperar, pero ya tenemos un panorama más claro y sabemos que podremos continuar un poco más. Por lo menos este contrato que dura un año por los cuatro guardavidas que vamos a tener más. Este programa nació desde el 2014 y cubren tres playas, Dominical, Hermosa y Ventanas. Nosotros tenemos una estadística ahorita de 95 rescates efectivos que se han realizado en los primeros cinco meses del año. Entonces básicamente ahorita tengo distribuidos siete guardavidas en las tres playas que ya anteriormente les mencioné. Por lo que para nosotros pues esta situación que se viene dando es un poquillo complicada, ya que tenemos desde el 20 de enero de 2014, o sea cinco años y tres meses aproximadamente, que estamos con este programa. Entonces lo que pasa es que ahorita se nos complica un poco y la verdad no queremos sacar a los guardavidas de la playa. Primero por el beneficio que se le da a la zona, ¿verdad? Todo el sistema hotelero, todas esas personas que cuentan con el respaldo de nosotros. Y el problema más grande es que ahorita no tenemos, digamos, el dinero para poder hacerlo. Sobre este tema, el alcalde Alberto Col de León dijo que la municipalidad ha hecho aportes. En este caso se aportarían unos 40 millones de colones para el mantenimiento en un año. Nosotros desde hace más o menos unos cuatro años iniciamos un proyecto de guardavidas. Estuvo funcionando, bueno ha estado funcionando perfectamente. Por lo menos durante dos años la municipalidad hizo aportes importantes para ellos. En el último año sacamos una contratación que hubo que declararla infructuosa por defectos. Pero que hoy ya, a Dios gracias, se está adjudicando la contratación. Y ya con esto prácticamente el grupo de guardavidas del Cantón de Osa pues ya tiene el financiamiento para todo el año, ¿verdad? Son 40 millones de colones que la municipalidad está aportando. Y la asociación pues va a cumplir con una serie de compromisos en el contrato. Y la municipalidad va a ir girando mensualmente los recursos para que se dé este servicio tan importante, ¿verdad? El jerarca municipal considera importante dar este servicio. Un servicio que se cuantifica en vidas, en vidas humanas. Hay que ver el dolor humano que representa a una persona que llega a recibir recreación en una playa y por una situación inesperada sufre un accidente. Es muy duro y la municipalidad pues está haciendo el gran esfuerzo por tener unos guardavidas. Que el turismo venga a nuestro cantón y se sienta seguro de recibir una atención primaria tan importante con muchachos que tienen muy buena capacitación, que tienen un buen entrenamiento para salvar vidas. Han salvado muchas vidas ya. Yo fui testigo de una de ellas el año antepasado. Y la verdad es que vale la pena que la municipalidad haga el esfuerzo e invierta en este cuerpo de guardavidas en el Cantón de Oso. De esta manera las playas como Dominical, Hermosa y Ventanas cuentan con estos guardavidas.